Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya arrancamos con la época navideña, así que les traigo tres ideas para hacer unos aretes simples, bonitos. Obviamente, si no, los pueden usar en cualquier época del año, modificando los materiales por los que ustedes quieran y personalizarlos. Les quería comentar a aquellas personas que me piden que ponga subtítulos en su idioma, ya tienen disponible esta herramienta en YouTube. Así como lo están viendo, simplemente vas al área donde los activas y puedes cambiar el idioma y se va a traducir todo lo que yo les voy relatando. Está genial. Bueno, comenzamos con las argollitas. De esta manera vamos a renovar algunas que tengamos viejitas o podemos comprar algunas. Estas son de 2 centímetros de diámetro. Vamos a utilizar alambre. Yo usé este de 0.6. Mostacillas de 2 milímetros combinadas con algunas de 3 milímetros o un poquito más pequeñas. Podemos hacerlas todas del mismo tamaño. Voy a cortar unos 40 centímetros para envolver junto con estas mostacillas. Lo primero que hago es tomar el alambre y comenzar a envolverlo en el inicio. Este es uno de los pasos un poquito más complicados ya que tenés que asegurarte de que esto quede allí trabado, quieto, que no se vaya a mover. Así podemos luego ir envolviendo. La combinación que voy a hacer es ir colocando mostacillas verdes. Esto es porque es la temática navideña, entonces quiero imitar lo que sería el arbolito con las luces o alguna corona. Pero ustedes si no pueden hacerlo de un color liso. Vas a llenar con la cantidad de mostacillas necesarias para ir envolviendo. Podés ir haciéndolo poco a poco para que sea más fácil. Y vas a ir luego envolviendo la argolla de esta manera. Es muy simple el paso pero es un poco la dificultad al inicio. Luego se va a ir haciendo más corto el alambre y va a ser mucho mucho más fácil. Cada 5 mostacillas iba poniendo una mostacilla de color o cada 6. No fui muy específica. Ahora cuando ya envolví todo al finalizar envuelvo solo con alambre en el final de la argolla para que no se deshaga esto que hice. Corto lo que sobra y voy a tratar de esconder esa puntita que queda. Pero es así, la verdad que es súper fácil, simple este paso a paso. Y como les dije se puede usar un solo color, dos colores, tres colores. Se pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran. Bueno quedaron muy navideñas, esa era la idea. Pero bueno, así quedan puestos estos aros. Díganme ustedes si lo harían, comenten abajo que les parece. Pasamos a uno un poquito más delicado. Unos moñitos que están en tendencia. Hace poco hice un collar y una pulsera. Allí lo pudieron ver en el inicio. Vamos a utilizar también mostacillas de 2 milímetros. Alambre de 0.6 pero en dorado. Un gancho anzuelo. Tres cuentas de 4 milímetros. Y una argollita. Lo primero que hago es cortar 25 centímetros de alambre. Voy a tomar una de las cuentas de 4 milímetros. Y la voy a llevar al medio. Voy a comenzar a hacer el primer lacito. Lo que hago es colocar mostacillas. Estas como les dije son de 2 milímetros. Son bien pequeñitas. Voy a llegar a un largo de 3 centímetros. Voy a girar de esta manera. Y voy a introducir la punta por la cuenta dorada que puse en el medio. Así girando va a quedar el primer lacito. Ahora vamos al otro lado. Este que introducimos lo dejamos ahí. Porque luego va a ser el lazo que cuelga. Vamos del otro lado y hacemos exactamente lo mismo. La cuenta que pongas en el medio tiene que tener un agujero lo suficientemente grande para que vuelva a pasar de esta manera el alambre. Lo pasamos nuevamente. Tiramos. Y ya tenemos nuestro moñito. Ahora vamos a hacer los lazos que cuelgan. Vamos a hacer un largo de 2 centímetros. Yo hice pero pueden hacerlo mucho más largo. Más cortito. Y hay 2 maneras de terminarlo. Podemos dejarlo así. Podemos colocarle como yo hice una cuentita final. Envolver con el mismo alambre para cerrar esto. Simplemente lo envolves hacia arriba. Giras unas 2 veces. No mucho para que no se vea tanto el alambre. Cortas lo que sobra. Y esa es una de las maneras. Ahora vamos al otro lado y les voy a mostrar que otra opción hay. Hago el mismo paso a paso. Y lo que podemos hacer es poner un escalachín. Una aprieta tanza en este punto. Y es súper simple. Apretamos, cortamos lo que sobra y ya está. A mí me gusta también la opción de envolverlo con el alambre. No se ve desprolijo. La verdad que me gustó bastante como quedó. Pueden usar cualquiera de esas dos opciones. Si no tienen escalachín. Lo hacen simplemente con el alambre. Y al finalizar, lo más simple que encontré para colgar el moño fue ponerle una argolla y colocarle el anzuelo. Podríamos introducirle otro alambre, pero yo no pude hacerlo. Así que tuve que optar por solo poner una argollita. Qué bastante bien. Muy delicados estos aretes. ¿Qué les parecieron? Vamos al siguiente. También muy bonito. Este modelo ya lo había hecho con porcelana. Vamos a utilizar unas cuentas rojas. No importa del material que sean. Estas son de 8 milímetros. Vamos a necesitar alfileres. Yo en este caso de punta redonda, pero puede ser punta chata. Estos son muy largos, así que corté un poco el largo. Y simplemente luego con una pinza de punta redonda fui modelando para poder colgarlo. Hice lo mismo con el otro. Y bueno, para la hojita voy a fabricar una hoja con alambre y mostacillas verdes, que son mostacillas de 2 milímetros. El alambre es de 0.6, es el que usé en los otros modelos. Pero ustedes si no, toman de nuevo un alfiler, le colocan una cuentita verde, algún cristal, le quedaría precioso. Yo hice una sola hojita, pero pueden hacer dos. Simplemente fui introduciendo menos de 2 centímetros de pura mostacilla verde y voy a girar el alambre de esta manera para cerrarlo. Luego tomo nuevamente la pinza de punta redonda, giro hacia adentro y vamos a colgar todo esto en el ganchito anzuelo de nuestro arete. Simplemente le abrí la argollita que ya trae, pero si no le pueden agregar una argolla y allí ir introduciendo las cerezas y la hojita. Este es uno de los aretes más fáciles que podemos hacer y la verdad que lo vi como opción navideña. Me gustó mucho, así que bueno, estas fueron las 3 ideas que pueden realizar para este fin de año, ya sea para navidad o año nuevo. Espero que les haya gustado, que si les sirvió me dejen su like y se pueden suscribir si no son parte del canal. Los espero por allá, así ven todo el contenido que tengo. Bueno, muchas gracias por ver, espero que estén muy muy bien. Chau chau. Chau.